Adiós Chespirito, el Chapulín Colorado, el Chavo y más contenido saldrán del aire en todo el mundo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es el Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bichman, y pues bueno, lamentable la noticia de que al parecer el grupo Chespirito dice que va para afuera. El Chao, el Ocho y todo lo que conocemos de Roberto Gómez Bolaños, al parecer ha llegado a su fin, ha llegado a su etapa final. Y pues bueno, los hijos y también Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, bueno de Roberto Gómez Bolaños, están lamentando este hecho. ¿Qué dicen? Vamos a ver qué pasó por aquí. Y pues dijo en este caso Roberto Gómez Fernández, que es el hijo de Chespirito, aunque triste es por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo, seguiremos insistiendo, estoy seguro que lo lograremos, ¿no? Entonces pues bueno, al final es triste que, le están diciendo que ya no está valorando el trabajo de Chespirito, y dicen que actualmente el Chao, el Ocho y todos estos programas ya no valen nada. Dice, es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó cultura, amor, su ejemplo, su estilo, esa riqueza no se puede cuantificar, los intereses económicos no están en la familia. Esto dijo la hija en respuesta a lo que puso su hermano, ¿no? De que seguirán insistiendo y que están seguros que lo lograremos. Miren, es excelente contenido sin duda, pero es una gran desventaja. Uno, que realmente pues ya no está en HD y estamos ya acostumbrados a ver una calidad fotográfica y una calidad de video espectacular, ultra HD, casi casi 4K, o por lo menos HD, ¿no? Entonces los videos se ven realmente viejitos, el sonido se escucha realmente viejito, ¿ok? Y otro detalle muy importante es el hecho de la generación actual. Recordemos que estamos en una generación que se volvió, algunos mencionan que se volvió mucho más delicada. Entonces, antes podías tocar temas como la homosexualidad como un chiste, el racismo como un chiste, o sea, chistes de, guay, acá le estás negrito, o, uy, qué mariposota esta, o sea, ya sabes, chistes medio pesados que antes daban risa, hoy se han vuelto ofensas. Entonces estamos en un tiempo en la que muchas, muchas cosas ofenden y entonces el hecho pues del profesor Jirafales, como trataba a Florinda Mesa en el, ahí en el programa, que es como machista, que es racista, que hacen de menos al chavo de una manera grosera. Entonces está siendo como tal vez no adecuado para esta generación. Y entonces el hecho del video, del sonido y de los temas puede estar perdiendo mucho rating y pues es lo que está pasando, ¿no? Entonces dice aquí, por problemas económicos ilegales, también entre Grupo Echespirito y Televisa se ha detenido toda la transmisión de sus programas a televisión abierta en México y en más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Olaños. Su, pues la viuda de Echespirito dice, aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo justo ahora cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valora. Así que, pues bueno, según quieren recrear una biografía, en este caso de Roberto Gómez Olaños, le llaman, este, una biopic, ¿no? Así que, pues bueno, la producción la tendría a cargo THR3 Media Group y, pues, se llamaría Sin Querer Queriendo, no se sabe bien. Pero bueno, así las cosas con los programas, la verdad es que, pues bueno, Netflix, Gleam o yo que sé, algunos de estas tendrían plataformas, tendría que ver si quiere comprar todo esto que ahora ya va a salir del aire. Pues bueno, mudarse a una plataforma de streaming podría ser también buena idea. ¿Tú qué piensas? ¿Debería, vale la pena luchar por guardar a Echespirito y que siga en esta generación? ¿O, pues, crees que los años de oro de todos estos programas han muerto y que ya? Este es el fin y hay que aceptarlo. Déjame en comentarios tu opinión, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en enterarte qué está pasando en México. Esto es El Muro de la Fan.